Y en la escena del ataque se presentaron los cuerpos de socorro, pues tanto para brindar asistencia como para trasladar a los heridos al Hospital General San Juan de Dios. Maynor Ruano, vocero de la institución de los bomberos municipales, brindó detalles al respecto. Cabe mencionar que los pasajeros pues entraron en pánico al ver este ataque armado contra la unidad. De inmediato las llamadas se saturaron a la línea de emergencia del teléfono 123, donde nos informaban que había varias personas heridas. Por lo que de inmediato se coordina al personal del Casco Rojo al lugar con varias unidades. Al arribo pues se encuentra una persona de sexo masculino en el pasillo del bus de la ruta 203. Al hacerle evaluación correspondiente de signos vitales, lamentablemente se confirma que esta persona ya había fallecido debido a que presentaba varios impactos de bala en sus órganos vitales. Hasta el momento no ha podido ser identificado, es un hombre de unos 35 años aproximados. Viste un sudadero gris, pantalón de tela negro, unas botas de color negro y una mochila negra. Según versión del piloto, indica que esta persona es usuario del servicio del transporte urbano. Maynor, ¿se tiene conocimiento que también se trasladó a otra persona herida a un centro asistencial? En efecto, por el sector pasaba una unidad de socorro, la cual ellos se llevan a la persona herida, la cual hasta donde sabemos la trasladaron al Hospital General San Juan de Dios.